Música Una madrugada de terror vivió un matrimonio en su vivienda ubicada en la calle 14 Bis, entre 490 y 492 en la localidad de Gonet. Eran aproximadamente las 3 y media de la madrugada. Estaban descansando cuando golpes de pronto lo despertaron. De la peor manera, tenían entre 4 y 5 delincuentes en el patio de su vivienda, golpeando la puerta, tratando de ingresar, pidiendo a gritos que le permitieran pasar al inmueble. Estábamos durmiendo y yo escucho que me están pateando la puerta principal, la puerta de entrada principal. Me levanto y en el momento de la reacción no sabía de la alarma y abrí la ventana y enseguida se activó la alarma. Empezaron a insultarme, a decirme. Yo ahí, inconscientemente, con la puerta de la ventana abierta. Cuando escucharon la alarma, trataron de irse y el último que se iba, me tiró un tío. La falta de agua es uno de los principales problemas que hay en La Plata y este es el resultado de una desinversión permanente de APSA, que es la empresa provincial de agua. Desde el año 2011 hasta la fecha ha caído sistemáticamente la inversión en esta empresa. Y por supuesto, reclamamos que APSA sea controlada por los trabajadores. Nosotros como Partido Obrero y como Frente Izquierda hemos presentado un proyecto en la legislatura bonaerense reclamando varias cuestiones. En primer lugar, queremos saber qué pasaron con los 3.300 millones de pesos anunciados por Kicillof que iba a entregarle a la empresa. ¿En qué situación está? Segundo, ¿qué sucede con los 8.000 millones de pesos aplicados a las nuevas cañerías que el gobierno dijo que va a construir en la ciudad de La Plata? ¿En qué situación está y cómo se desenvuelve eso? En primer lugar, que haya inversión en el área de niñez. En el día de ayer se prendió fuego lo que es CAC del organismo, algo que veníamos denunciando ya hace mucho tiempo. Pero eso no es ajeno a lo que viven las demás, lo que es el organismo en general de niñez y adolescencia, digamos las instituciones que son de responsabilidad penal y niñez y adolescencia, lo que son los hogares. Hay un desfinanciamiento bastante importante, lo que tiene que ver con la infraestructura, con el ingreso de personal, gente que viene trabajando largas horas porque al no haber ingresos y en condiciones laborales, han habido ingresos algunos, pero han sido becarios, que cobran muy poca plata, que luego pasan a planta temporaria, algunos. Pero por lo general hay un vaciamiento muy importante en niñez y bueno, es esto lo que hoy estamos denunciando, que queremos que se ponga en agenda la niñez y adolescencia, que sea parte de un Estado, que sea parte de una política pública. En la zona de Plaza Güemes, el 19 y 38, en la ciudad de La Plata, hay preocupación de algunos vecinos. En las últimas horas circuló la noticia de una supuesta denuncia de envenenamiento de animalitos. Esto seguramente hará que quienes se acerquen con sus animales a esta plaza tomen los recaudos del caso. No soy habitual de venir, pero bueno, como pasaba con mis nenes por las vacaciones... ¿Sabías que hay algunas denuncias de que están envenenando animalitos? No, 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 no sabía. No, no, no. ¿Qué, por acá? En esta plaza. No, no estaba enterada. ¿Qué opinás de eso? Y es horrible, horrible lo que me acabo de enterar. Espantoso, pero ¿por qué envenenan? No se sabe. No, no, espantoso. ¿Tenés cuidado entonces? Sí, tal cual. Yo tengo animales y los tengo en casa, vacunados. Hay que, uno cuando adopta o compra que está muy mal, hay que tenerlos con responsabilidad. Y esto, lo que me acabo de enterar, es horrible. La aceptación de los platenses para con Patricia es muy, muy importante. Tiene un mensaje muy claro, que también es muy clara y muy decidida, con mucho caraje, sobre el principal problema de los platenses, que por lejos es la inseguridad. Y nosotros estamos recorriendo toda la ciudad y todos nos dicen lo mismo. En la ciudad falta orden y seguridad. Y nosotros le proponemos, lo mismo que Patricia a nivel nacional, ordenar la seguridad, pero desde un rol mucho más activo y comprometido por parte del intendente. Hablamos de seguridad sin excusas. No sirve que insultemos o derivemos la responsabilidad en la provincia de Buenos Aires. Es el intendente el que puede hacer mucho más en materia de prevención del delito. Hay muchos distritos que lo hacen, algunos son de Junto por el Cambio, otros no. Y nosotros vamos hacia un modelo mucho más activo, comprometido en el cuidado del vecino. Nosotros recibimos en el año 2019, una persona que se acerca de adorando de su identidad, que presenta en la abuela de Plaza de Mayo. Conadí toma esa presentación, hace una apertura del legajo, en el que hace una investigación documental sobre el caso. Casi dos días recibimos el informe positivo de que esa persona pertenecía al grupo familiar Santucho Navajas. Le dimos el informe del banco, le contamos que era hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho, que era una familia que lo había buscado toda la vida, que su abuela había sido una legisladora, la abuela de Plaza de Mayo, que tenía tres hermanos que lo buscaban. Y la verdad que fue muy conmovedor. Íbamos a contactar a la familia inmediatamente, que si él quería se podía quedar para escuchar esa comunicación y que si quería también podía, obviamente, tomar contacto con ellos a distancia, por su gusto, de casualidad, los tres hermanos Santucho, sus hermanos. Querida familia de la diócesis de Mar del Plata, el Papa Francisco me ha nombrado arzobispo de La Plata. Quiero cumplir en serio la voluntad de Dios y aunque experimente un profundo sentido de desprendimiento, voy a servir acá con total disponibilidad. Compartí con ustedes seis años, en los cuales fui inmensamente feliz, incluso en las situaciones complicadas o difíciles que tuve y tuvimos que llevar adelante. Por eso, de corazón, le doy gracias a Dios a ustedes, queridas laicas, queridos laicos, consagradas y consagrados, seminaristas, diáconos permanentes y presbíteros, por el tiempo que hemos podido compartir. En este marco de desprendimiento y de cierto dolor, recuerdo que la fe en Jesús nos une y nos unirá siempre. La lectura es una línea para desarrollar, muy interesante, creemos que en las vacaciones hay tiempo también para promover la lectura, venimos trabajando eso también desde la Dirección de Cultura, la lectura y también la escritura. Así que hoy contamos con personas que afortunadamente se sumaron a colaborar, como la Biblioteca Huiraldes, del Centro de Fomento Unión Vecinal. Y acá estamos en pleno parque cívico para poner los libros sobre la mesa, que estén bien al alcance. Siempre intentamos que también la lectura sea un momento de disfrute. ¿Qué actividades están previstas para el fin de semana? Tenemos el fin de semana actividades en el cine, en el Centro Cultural Papa Francisco, en la Plaza Almafuerte, listo chicos. ¿Cuál es el balance que hacen de estas vacaciones? Bueno, la verdad que el balance es positivo justamente por el trabajo que se ha realizado en equipo. Estudiantes alcanzó esta tarde una significativa victoria. En condición de visitante, volvió a ganar el equipo Eduardo Domínguez y cerró de la mejor manera su participación en la Liga Profesional. Venció a Argentinos Juniors en la Paternal por 3 a 1, un escenario históricamente adverso para el equipo albirrojo. El pinche fue contundente, fue preciso, en un partido dida y vuelta y cambiante, con muchas emociones en los dos arcos. En el primer tiempo, Lolo de cabeza, marcó la apertura al marcador tras un preciso centro de Zucchi. Y en la parte complementaria, primero la aparición de Mauro Méndez definiendo frente al arquero, y después una soberbia definición de Reblazer, le daban a estudiantes una clara ventaja. Argentinos Juniors descontó, lo perdió hasta el final, pero fue 3 a 2, y fue triunfo importante del equipo pincha, en el marco de su último partido. Ahora ya piensa en la Copa, en el Goiás, el próximo miércoles en 1. Gimnasia también se prepara para su cierre en la Liga Profesional. Tendrá más tiempo el equipo de Sebastián Romero, ya que jugará el domingo a las 17.30 frente a Platense en el Bosque. El objetivo será tratar de cerrar este certamen con una victoria, empezar a mejorar su ubicación en la tabla de posiciones, y después trabajar el equipo que estará jugando la Copa de la Liga Profesional, que arrancará el próximo 20 de agosto. Lo más importante en gimnasia pasa por el posible regreso de Cristian Tarragona. El goleador ya está recuperado de la lesión sufrida en el partido frente a Nuls, entrenó bien en la semana, y podría estar presente en el equipo al igual que Alal Escano, que ya cumplió la fecha de suspensión, que le impidió jugar el partido en Córdoba frente a Talleres. En lo futbolístico, en cuanto a novedades, Matías Melluso se despide del Lobo, pero parece que el destino no será Chipre. Recibe una oferta de Independiente del Valle de Ecuador.